Saludos, esto es un mensaje para los estudiantes y padres del Politécnico Félix María Ruiz. Queremos felicitarles porque han asumido el reto de la educación virtual. Desde el momento que inició la cuarentena, hemos estado trabajando de manera virtual a través de plataformas como Classroom, Edmodo y otros recursos tecnológicos y más del 80% de los estudiantes han estado respondiendo de manera satisfactoria. Nadie estaba esperando esta pandemia, pero aún así han asumido el reto y por eso les felicito. Ya prácticamente hemos terminado la jornada en este mes de mayo. Así que yo quiero felicitar a todos los que están al día con sus asignaciones, todos los estudiantes que están bien. Ya prácticamente hemos terminado, solo hay que esperar el próximo año escolar que pronto les vamos a avisar cómo se va a hacer el proceso de reinscripción que va a ser también virtual. Ahora bien, quiero motivar a esos estudiantes que todavía no se han podido integrar o no han terminado de enviar sus tareas. Es necesario que les envíen para poder ser calificados. Todavía les queda tiempo, nos quedan dos o tres semanas hasta el 19 de junio para que se pongan al día con todo enviando sus clases a sus profesores para poder reportar las calificaciones. De no ser así, irán con materias pendientes al próximo año escolar y eso puede atrasar su aprendizaje. Y en el peor de los casos, si no aprueban esas asignaturas en el próximo año, tienen la posibilidad de repetir el grado. Así que les voy a motivar a que se esfuercen y se pongan al día porque todavía hay tiempo. Dios les bendiga mucho, les felicito a todos y pronto nos veremos allí en el Politécnico.